Hoy, daría yo la vida, por no verte más Te lo juro por mi vida, quiero ya olvidar Hoy, daría yo la vida, por no verte más Te lo juro por mi vida, quiero ya olvidar Yo, no sé más de nada, solo amar y estar contigo Y por más que intento, olvidar, no, no lo consigo Hoy, daría yo la vida, por no verte más Te lo juro por mi vida, quiero ya olvidar Digo al mundo entero, que jamás veré Aquellos ojos tristes, que yo tanto amé Pero la tení, un corazón enamorado Que habla siempre así Hoy, daría yo la vida, por tu amor de ayer Hoy, daría yo la vida, por volverte a ver Hoy, daría yo la vida, por no verte a ver Yo, no, 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 no ogly, ay, and hello Hoy, daría yo la vida, por ti hypo